Hola como están amigos de youtube, en este vídeo les voy a mostrar cómo le hago yo el mantenimiento a la máquina plana industrial, recta industrial bueno colocamos un pedazo de tela que no usen acá en esta parte de la mesa, alzamos a la cabeza de la máquina y colocamos ahí ya saben solamente quitar correa y se puede alzar, bien, luego de eso la parte más importante es acá donde va el aceite, la batea tenemos que limpiar muy bien, en este caso esta máquina recién la he traído así que ya le saqué el aceite pero como pueden ver sale fácilmente hacia arriba la batea, luego lo echan en un recipiente el aceite usado o simplemente lo tiran, bien y también pueden quitar el tornillo acá y sale igual el aceite sin alzar la batea, bien, para mí me resulta más cómodo sacar la batea para limpiarla agarramos un trapo y vamos a limpiar muy bien entonces ya saben muy importante porque aquí en esta parte va el aceite ya saben entonces vamos a limpiar muy bien con trapito, pueden usar lo que tengan, si tienen brocha igual para acceder más a detalle se van a dar cuenta que el mantenimiento es muy fácil amigos, cualquier persona lo puede hacer aquí les voy a mostrar un poco, es sencillo, la máquina recta industrial también aquí en el canal tengo el video acerca del mantenimiento de la máquina overlock y también collareta bien, sacamos entonces así la batea, si quieren la sacan, si no quieren no a mí me resulta más cómodo así sacarla, de esta manera puedo limpiar más a detalle, más fácilmente, más rápido me resulta más cómodo la verdad, entonces con trapito vamos limpiando muy bien también pueden usar gasolina, en casos extremos cuando está mucho sarro acá en esta parte tiene que echarle gasolina sí o sí, en este caso no es necesario, ok pero con gasolina queda excelente igual entonces yo agarro y por la parte de encima también le doy una pasada con trapito así vamos limpiando muy bien, lo más que se pueda como ya les digo luego de eso ya colocamos las gomas, las esquinas, esquineros en este modelo de cirúa tiene esquineros de goma y colocamos así de esta forma y ya encaja, golpeamos un poco hacia abajo y ya entra muy bien con eso ya quedó amigos, se van a dar cuenta que estoy haciendo corte en el video porque no se puede mostrar sin editar, si no sería muy largo el video, bien entonces ya queda con eso, ahora sí podemos colocar otra vez la cabeza encima pero antes de eso vamos a agarrar y vamos a limpiar muy bien la cabeza, bien vamos a limpiar, vamos a aprovechar que la tenemos aquí encima y vamos a limpiar por acá lo más que se pueda con el trapo y en este caso esta máquina tiene bastante polvo así que por la parte de atrás resulta súper cómoda así porque podemos girar igual podemos girar la cabeza, limpiamos por acá, por la parte de abajo estas zonas que no se pueden acceder cuando la máquina está puesta, bien ahora sí la colocamos con las bisagras ahí que encajen bien y ya quedó, ok luego de eso vamos a hacer lo siguiente amigos, vamos a limpiar muy bien la parte de la mesa aquí si quieren también pueden usar antigrasa, desengrasante, lavavajillas como quieran llamarle pero en mínima cantidad, bien, mínima cantidad y pueden limpiarlo y les va a quedar muy bien con eso ya quedó, ahora sí en esta parte de acá vamos a quitar planchuela, prensatela porque tenemos que limpiar igual acá, la parte de medio de los dientes que se acumula mucha suciedad y pelusa vamos a quitar la planchuela, la media luna, quitamos los tornillos ya saben esto es sencillo, no hay donde perderse acá vamos a quitar la media luna y la cuadrada también ok, tenemos que acceder a esta zona donde van los dientes muy importante porque si no limpiamos vamos a tener muchos problemas quitamos la planchuela cuadrada y la media luna y ahí los tenemos, la parte de los dientes, vean la planchuela miren, por la parte de atrás está muy sucia, mucha pelusa, mucha suciedad vamos a usar un cepillo dental que ya no utilicen ustedes para limpiar muy bien, cepillar muy bien acá la máquina tiene dientes, le cepillamos los dientes así de esta forma, es sencillo amigos cepilla muy bien y enseguida les voy a mostrar la parte de medio de los dientes vamos a limpiar la planchuela igual muy bien acá van a fijarse cómo queda la planchuela, vean cómo queda ven, queda excelente, ¿no? con el cepillito impecable queda ok, y enseguida vamos a ver la parte de medio de los dientes que en todas las máquinas se acumula la pelusa ahí en medio de los dientes vamos a ver enseguida hacemos zoom, vamos a acercar para que puedan ver muy bien y aquí vean, esta pelusa estaba en medio de los dientes este montón de pelusas ahora vamos a sacar la otra, vean ahí vamos sacando y ahí pueden ver la pelusa que estaba en medio de los dientes ven, muy importante porque si no quitan eso van a tener problemas de arrastre, la máquina no les va a correr la tela cepillamos muy bien, voy a echar unas gotitas de aceite aquí limpio muy bien con trapo voy a echarle unas gotitas de aceite para limpiar mucho más echo gotitas de aceite, muevo la volante que se distribuye el aceite ahí y vamos a cepillar más y vamos a limpiar más de esta manera con eso ya estaría quedando esta zona vamos a agachar la máquina y vamos a limpiar por la parte de abajo igual bien, la parte del cangrejo se acumula pelusa acá, basura, pelusa, polvo cepillamos muy bien como puedan ustedes, trapito, trapo con pinza, brochita, lo que tengan tienen que quitar la mayor cantidad posible de pelusa o suciedad bien, ya saben amigos, es sencillo esto luego de eso, que está ya todo muy bien limpio acá vamos a echarle aceite, bien vamos a echarle aceite, ya quedó todo está limpio acá en esta zona vamos a echarle, este es el aceite que yo uso el aceite de la marca Siliflex aquí en Bolivia ya saben, no se le echa cualquier aceite tiene que tener el precinto acá yo le he quitado ahí el precinto en Perú dicen que es buena la marca Bistoni, marca de aceite en Perú echamos el aceite, ya saben, es sencillo tiene dos marquitas ahí, máximo y mínimo o high y low tiene dos marcas hasta la marca de arriba echamos el aceite hasta la marca de arriba aproximadamente le entra 3 cuartos de litro a la máquina plana industrial, recta industrial y el cambio de aceite es algo muy importante cada seis meses, siempre eso les enseño cada seis meses el cambio de aceite a la máquina plana industrial y a las máquinas overlock y collareta cambio de aceite y filtro, bien esas máquinas llevan filtro esta de aquí no lleva filtro ya saben, hasta la marca de arriba y ya podemos agachar otra vez la máquina ya quedó con eso armamos otra vez acá vamos a armar otra vez por esta parte que colocarle la planchuela las planchuelas, ambas planchuela media luna colocamos con sus tornillos ahí apretamos los tornillos con eso ya está quedando estamos acabando finalmente ya saben amigos y colocamos la planchuela cuadrada así hasta el fondo prensatela y ya quedó vamos a prender la máquina ahora sí finalmente vamos a ver la lubricación tiene que lubricar correctamente y verse acá en la parte de arriba del visor pisamos el pedal pisamos el pedal con fuerza y vemos que va subiendo el aceite está chupando la bomba va subiendo, está lubricando correctamente en este caso así tiene que quedarles la máquina amigos la máquina recta industrial lubricando de esa manera bueno, cualquier máquina todas las máquinas tienen ese visor de aceite quedó excelente impecable ya saben el mejor canal no se olviden compartir suscribirse y darle like bueno, espero que les haya gustado el video espero que les sirva estoy seguro que se van a ahorrar unos cuantos dólares muchas personas no se olviden darle like ya saben el mejor canal gracias